Bueno, hay instituciones en este país que se dedican a, pues, a aplicarse. La Real Sociedad Canina de España es una entidad que lleva muchísimos años trabajando para que las razas de perros sean conocidas, que se haga una cría responsable. Y no solo eso, porque muchas veces la gente, somos extremadamente extremistas, valga la redundancia. Vamos a ver, todos los animales tienen derecho a la vida. Lo que no tienen derecho es a una mala vida. Y lo que hay que hacer es, si hay criadores, que críen legalmente, con conocimiento, con respeto, controlados, con muchas cosas. Y para este y otros temas tenemos a Julián Hernández, presidente de la Real Sociedad Canina de España. Don Julián, buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos, que ya sabes que... Es un placer para nosotros y para la Real Sociedad Canina de España. Está a disposición de todas las entidades, de todas las empresas, de todas las radios, medios de comunicación que se dedican al mundo del perro, como es su caso. Muchísimas gracias, Julián. Vamos a ver, habéis propuesto mogollón de medidas para que la Dirección General de Derechos de los Animales, con Sergio a la cabeza, recojan estas cuitas, estas cositas que estáis pensando, en la nueva y presunta, yo digo presunta porque cuando llegue llegará, ley de protección animal. En principio, lo que más me gusta, son todos los puntos absolutamente plausibles, pero el tema de la derogación o modificación del perro potencialmente peligroso, yo ahí no te doy un abrazo ahora, porque ya sabes que hay cosas que nos lo impiden. Te entiendo. Pero te daría un gran abrazo. Cuéntanos. Es que te digo, la Real Sociedad Canina mantiene que no existen razas caninas potencialmente peligrosas. Es cierto que todas las razas no tienen la misma actitud para un tipo de acciones, actividad o comportamiento. Pero no podemos legislar sobre potencialidades. No es justo. Y ya nos ha llevado a un estado de imaginación social y criminalización, ciertas razas totalmente injustas. Nosotros opinamos que no hay razas potencialmente peligrosas, sino propietarios potencialmente peligrosos. Eso por un lado. Y por otro lado, encima, es que ya hemos olvidado la palabra potencial. Y pasamos de razas potencialmente peligrosas a razas peligrosas. Sí, que no hay un tránsito ahora mismo. O sea, yo siempre he pensado que poner una lista de lo que sea ya implica demasiados temas. Y cuando esa lista es potencialmente fea o potencialmente indigna para los que están en la lista, esto es satanizar desde el momento cero que salió la ley. Totalmente. De hecho, es curioso porque, como tú sabes perfectamente, el Ministerio de Cultura, Pesca y Alimentación, en su momento, te dio sus competencias a cada comunidad. Bueno, pues cada comunidad, digamos, ha sacado su lista de potencialmente peligrosos. Y curiosamente, igual pasa en todos los países. En un país aparece un perro español, pero ya se cuida una raza autóctona española, pero ya se cuida mucho de que aparezcan las suyas. Es decir, que las razas potencialmente peligrosas, los países lo hacen en función de... No, no, las mías no. La de los otros, la de los otros. Y eso es lo que no puede ser. Bueno, tenemos muy claro que el tema de los perros potencialmente peligrosos, ese real decreto tan absurdo, tan raramente hecho, tan poco consensuado, que se podría decir todo lo malo que tiene, vamos a intentar de una u otra forma, y la Real Sociedad Canina lo ha hecho saber a la Dirección General correspondiente, que eso hay que cambiarlo. Parece que hay intenciones de cambiarlo, con lo cual, perros potencialmente peligrosos, dejemos que corra el río, pero por lo menos ya se ha dicho desde todos los sitios, incluida la Real Sociedad Canina, que eso habría que cambiarlo. Por supuesto, y además, y cuando tuvimos una entrevista con Sergio García Torres, que tú sabes, el director general de los derechos de los animales, se sorprendió mucho, le gustó mucho esta idea, y me consta que está trabajando en ello, ¿eh? Sí, señor, es correcto. Otra cosa de las que propone la Real Sociedad Canina de España, aumento de las penas y sanciones por maltrato y abandono. Van dos abrazos ya que nos debemos, Julián. Bueno, que te debo yo, Julián, tío. No, justo, es que no hay derecho a eso. Bueno, vamos a ver. Es decir, nosotros defendemos que al colegio hay que llevar el perro, el perro de raza, para que el niño conozca su historia, sus orígenes, y para que vea cómo a través de los muchos años nos ha estado ayudando, nos ha estado ayudando la manera de vivir, nos ha buscado alimentación, nos ha buscado compañerismo, es un animal de compañía. O sea, cómo puede ser que a última hora cojamos y cuando ya nos parezca, cogemos y abandonemos. Eso no puede ser, ni el maltrato ni el abandono, son cosas que, digamos, que deben nacer de los colegios. Del amor a los perros, animales que dan la vida por nosotros, debe de salir un niño totalmente educado, para que de alguna manera, bajo ningún concepto, más tarde pueda abandonar a un animal o darle un maltrato. Estoy totalmente de acuerdo y voy a hacer un pequeño inciso, que sé que no le gustará a mucha gente, pero es complicado que un gobierno legisle una legislación de protección animal dejando fuera a determinados animales, como es el tema de la tauromaquia. Pero bueno, eso luego haremos un pequeño apunte hacia el ministro de Cultura, hacia el ministro de Agricultura, que están todos metidos por en medio, pero al final esto es un reino de taifas, como tú bien sabes, Julián. Porque es que los animales, los animales de quién carallo dependen en este país. No, no, claro. Si es que ese es luego también lo que nosotros defendemos de alguna manera. Los perros no son ganado. Las razas caninas no pueden considerarse animales de producción. No entiendo cómo esto... Perdón, entiendo de esta manera que esto nos ha llevado a que, por ejemplo, no podamos meter un perro en un autobús, podamos ir a un perro en un hotel, en el transporte público otra vez. Esto es lo que no puede ser. Nos ha llevado a unas situaciones totalmente ajenas a lo que es el perro, que es un ser social, que nos ayuda en nuestra manera de vivir y que le gusta ser, como miembro de la familia, un miembro más de ella. Y por no dilatar mucho, aunque podríamos estar, y lo haremos muchas más veces, Julián, porque hay mucho que trabajar, mucho que trabajar por los animales. Y el último punto, habéis pasado seis puntos. Yo creo que todo el mundo puede verlo en vuestra página web, en vuestras redes sociales. Estáis dejándolo tremendamente claro. Una labor periodística, informativa y de comunicación excelente. Sí, sí. Y yo, por lo que me corresponde también como profesional de la salud, aunque algunos no lo reconozcan todavía, lo de la bajada del IVA veterinario. Bueno, es que eso es fundamental, de alguna manera. Es decir, lo que no podemos permitir es que un ser que da la vida por nosotros, un propietario que tenga problemas, digamos, económicos, digamos, no tenga una mutualidad o algo parecido a ello, en la que puedan tener cabida para atender a estos perros que, de alguna manera, sus propietarios están pasando por situaciones económicas difíciles. Y, por otro lado, ¿cómo puede ser que un ser que da la vida por nosotros con un acto valor social, ¿cómo puede ser que el IVA sea el 21% el más alto? No puede ser, bajo ningún concepto. Es alucinante. Esto hay que revisarlo y es una lucha fundamental que tenemos por nosotros y también, por supuesto, en colaboración con el Colegio de Veterinarios de España. Por supuesto. Y, además, que el Consejo General de Veterinarios de España, con el cambio de presidencia, con la nueva situación, yo creo que Luis Alberto tiene cosas tremendamente claras, el presidente del Consejo General de Veterinarios, y yo lo único que creo es que lo que hay que hacer ya es decirle al Estado, sea el partido político que gobierne, que los veterinarios llevamos soportando, y el mundo del animal de compañía lleva soportando a todos los partidos políticos, y han pasado todos, ya han pasado todos, y con las nuevas coaliciones ya han pasado todos. Solo faltaría Vox, que si llega, llegará, y es el único del arco parlamentario que no ha ejercido. Pero todos los demás no pueden echarle la bronca al resto de partidos. Si han tenido la oportunidad y no lo han hecho, a lo mejor la culpa es de todos, queridos amigos. Totalmente de acuerdo contigo, sí, sí, sí. Julián, darte las gracias por el real interés de la Real Sociedad Canina con los animales. Sabes que te lo digo de corazón, y sobre todo que aquí tenéis vuestra casa y todo lo que haya que... Igualmente, cualquier cosa que necesites de nosotros, contacta inmediatamente, y permíteme una pequeña cosa que le dé un minuto. Digamos, nosotros hacemos pruebas, hacemos exposiciones, a través de estas exposiciones, seleccionamos los mejores perros. Los mejores perros cruzan entre sí. Entonces, lo que hacemos es fijar sus virtudes. Desde estas ventajas, luego el hombre se favorece de ellas. Allá aparecen los perros guíos, los perros policías, los detectantes, simplemente, o sea, la selección es un trabajo de hace mil años. Sin esa selección, no tendríamos los perros preparados para detectar, para ayudar al hombre en las múltiples tareas que al día de hoy los están haciendo. Totalmente de acuerdo, y además, fíjate, es que hoy tengo la mesa que esto parece, no sé, la mesa de un ministerio de los años 60, ¿sabes? O sea, tengo más papeles. Sí. Fíjate, hay una cosa que me encanta. La evidencia anecdótica, que nadie piense que esto es un estudio absolutamente cerrado, pero el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala que los veterinarios rara vez se ven afectados con el coronavirus. ¿Y sabes por qué parece que es? Y están en ello. Porque las mascotas pueden tener un impacto positivo. ¿Por qué? Porque las mascotas también tienen otros tipos de coronavirus que a los que estamos en contacto directo con ellos parece que nos han podido hacer una inmunización pasiva. Todo al final redunda en que la convivencia con los animales, en este caso los perros, lo único que ha hecho durante toda la convivencia ha sido positivo. Dejemos que sigan haciéndolo y cada vez más. Gracias, Julián. Perfecto. Pues ha sido un placer estar contigo. Igual. Y por favor, me gustaría que más adelante pudiéramos hablar de que este año se celebra en Madrid, en el recinto de IFEMA, exactamente en el mes de diciembre, el World of Show, en el cual reuniremos a más de 20.000 ejemplares de todo el mundo. Madre mía. Y, insisto, ahí digamos simplemente por el capricho de ver la belleza de los perros y ya he explicado el porqué, la razón de ser por la que realizamos este tipo de exposiciones. Es totalmente claro, Julián. A mí me encantará estar allí. Ojalá la situación nos permita una celebración normal. Y eso es lo que hace falta. Pues poquito a poco. Julián Hernández, presidente de la Real Sociedad Canina de España. Muchas gracias, señor. A ti, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. A ti, un abrazo muy fuerte.